Reynosa es la frontera contemporánea de Tamaulipas, fundada el 14 de marzo de 1749 por don José de Escandón y Helguera, conde de Sierra Gorda, adornando así al río Bravo. Reynosa es una ciudad que se distingue por su impresionante avance en la industria y su conexión con nuestro vecino país, lo que ha hecho posible una derrama importante de inversiones en nuestra entidad. Para el esparcimiento y la recreación, Reynosa cuenta con el Estadio Adolfo López Mateos, la conocida Casa de los Broncos, con capacidad para 17.000 espectadores, además del Parque Cultural Reynosa, que fue inaugurado en el año 2010 y que representa una atracción para la cultura, albergando al Museo de Frontera, el Teatro Libre, la Sala Experimental, la Galería de Artes Plásticas y el Teatro Principal. La aportación a la educación es también muy importante, ya que tiene reconocidas universidades que ofrecen las carreras más novedosas de hoy en día. En la infraestructura se destacan los tres puentes internacionales y los siete puentes elevados como el Broncos, el Caracol o la Jarachina, así como las impresionantes esculturas que recién se colocaron en la ciudad y que resaltan sus más fuertes valores. La Feria de la Cosecha, que se celebra cada año en el mes de agosto, donde se presentan conjuntos norteños de acordeón, bajo sexto y redoba, es una de las más importantes tradiciones, como el Festival Internacional Globofest, con importantes exhibiciones de juegos infantiles, deportes extremos, aviones acrobáticos y, por supuesto, los majestuosos globos aerostáticos. Y también, no puedes dejar de visitar la conocida Calle del Taco. Reynosa es una moderna ciudad fronteriza que distingue a Tamaulipas por todo su avance tecnológico, por sus tradiciones y su cultura. Por ello, te invitamos a que visites y conozcas toda su belleza contemporánea. Para Reporte 43, Miranda Zavala. Reynosa, Tamaulipas, ¿Dónde está mi hogar? Reynosa, Tamaulipas, dueño de mi vida. Reynosa, Tamaulipas, ¿Dónde está mi hogar?